La eterna confusión de los adventistas. Los adventistas generalmente no saben si están en este mundo o no están en este mundo. Porque se les ha dicho constantemente que si aman al mundo, son enemigos de Dios. No saben si es de noche, si es de día. No saben si están arriba o están abajo. Me decía una madre confundida. Me casé a los 28 años siendo adventista. A los 28 años era virgen. Pero mi hija se casó a los 36 años y me da el primer nieto a los 38. Y mi hijo tiene 34 años y todavía no se casa. Es que los adventistas están eternamente confundidos. Especialmente los adventistas se confunden con los cabellos. Por eso, un joven confundido se preguntaban. Después que se casó, él se preguntaba, ¿por dónde es? Porque tiene cabellos arriba y tiene cabellos abajo. Y le dice, confundido, por el cabello que tenía debajo del ombligo y el cabello que tenía debajo de los ojos, debajo de la frente, arriba. Y le dice, por favor, haz pipí para yo saber si es arriba o abajo porque la cabellera me confunde. Sí, mis amigos. Los adventistas están eternamente confundidos. Por eso están confundidos. No saben si están condenados o están salvos. No saben cuál es el mundo correcto, el de afuera o el mundo de adentro. Eternamente están confundidos en tomar decisiones. Y díganmelo a mí, que tengo 50 años batiendo la mierda del adventismo. Mis amigos, es doloroso, pero los adventistas están eternamente confundidos. Y díganmelo a mí, que tengo 50 años de la mierda del adventismo.